Hola traders, Alberto Lezao en mi trading. Bueno, como cada semana quiero hacer un pequeño resumen al menos de cómo está el DAX, algún índice americano y el euro al menos. Aunque yo creo que lo voy a hacer más cortito porque las últimas semanas se me ha ido un poquito de madre, ¿no? Bueno, análisis de cómo vemos el DAX. La semana pasada hablamos de la llegada al 13.200 y decíamos el 13.200 será un punto de inflexión, ¿no? Para el DAX y estamos ahora mismo en 13.200. ¿Y por qué decíamos que sería un punto de inflexión para el DAX? Bueno, pues por varias razones, varias razones. Llegada a estos máximos. Llegada a estos máximos, por un lado. Llegada o toque a resistencia, digamos, anual, ¿no? Porque si podemos incluir el precio o introducir el precio en un canal alcista de este año, sin duda tendría dos mínimos que serían, bueno, diciembre de 2018 y agosto de 2019. Y tendría dos toques, tres ahora, a la zona de resistencia. El primero alrededor de mayo, el segundo julio. Y ahora estaríamos llegando claramente a esta zona de nuevo, ¿vale? misma zona de resistencia en la que se espera un retroceso del precio, una descarga de posiciones por parte de la mano fuerte. Pero es que además dentro de este segundo semestre de 2019 podemos marcar otro canal, como hemos marcado aquí, lo tenemos perfectamente marcado, ¿no? Con dos mínimos, agosto y septiembre. Un máximo que nos lo daba el primer toque en finales de verano. Y ahora llegaríamos de nuevo a este segundo toque. Bueno, ya lo habríamos roto, de hecho, ¿no? Este segundo toque a este canal, bueno, semestral podríamos llamarlo, ¿vale? Por lo tanto, hay aquí una triple razón para pensar que se podría efectuar una descarga de posiciones. En primer lugar, la primera parada lógica sería esta zona, que sería de nuevo soporte del canal y soporte horizontal, doble razón o convergencia para pensar en una llegada a esta zona, más o menos, en caso de que el precio comience a caer y además con bastante fuerza, ¿no? Tendría que hacerlo para llegar aquí en tiempo, más que en nivel de precio, ¿no? Claro, tenemos que pensar que no es lo mismo que se alcancen los 12.400 o 500 del DAX aquí que aquí. Aquí no sería lo mismo, aquí no habría ningún apoyo claro del precio, ¿no? El apoyo se daría en caso de que el precio alcance, el DAX alcance los 12.500 en, pues, finales del... Principios de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ¿vale? De 2019. Aquí tendría sentido un apoyo o una ruptura, en todo caso, para llegar a esta parte baja ya a principios de 2020 o incluso finales de año, ¿no? Sería una descarga de precio equivalente a la que se produjo, precisamente, a finales del año pasado, ¿no? Este movimiento, bueno, podemos tomarlo este aquí arriba, sería un trimestre, o podemos tomarlo el del último mes de diciembre, que sería este, que sería más parecido al que podríamos ver este año, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues una descarga que a final de año tiene bastante sentido y que se podría comenzar a dar. ¿Qué se va a dar? Ah, pues no lo sé. Evidentemente no es algo que podemos anticipar y nosotros, los traders retail, mucho menos, ¿no? De hecho, en un principio parecía, en un principio, vamos a gráfico de 4 horas, porque en un principio parecía que se rompía, voy a limpiar un poquito esto, en un principio parecía que se rompía, ¿no? Esta zona, la zona de resistencia y la zona, bueno, de convergencia, ¿no? Es este círculo amarillo, ¿no? La zona de convergencia entre la resistencia y los dos canales, aparte de superior, de los dos canales altistas, ¿no? En un principio, el otro día parecía que se podía romper al alza con claridad, pero ahora se está retrocediendo de nuevo sobre esta zona, ¿no? De hecho, estamos en el 13.200 clavado, ¿no? Así que, bueno, pues podríamos ver perfectamente una caída precipitada del precio hacia estos niveles del 12.500, quizás en esta semana o en los próximos días o la próxima semana, ¿no? En cualquier caso, si esta zona se salva y se apoya y se, bueno, se absorben las ventas que pueda haber en esta zona, sí que podríamos llegar a la resistencia histórica, ¿no? A la zona de los 13.600, ¿no? Bueno, como digo siempre, ¿no? Y lo repito siempre en estos vídeos, de hecho, nosotros no podemos adivinar qué va a ser el precio, ¿no? Podemos decir que esta es una zona de posibles cortos, de hecho, bueno, tomar un corto aquí no me parece mala idea siempre y cuando se coloque un stop por aquí arriba y si no baja, pues te pilla el stop y ya está, y no pasa nada, absolutamente, teniendo en cuenta que aquí estamos, bueno, pues estamos tomando un corto, ¿no? Con un recorrido bastante mayor que el riesgo que estamos tomando, ¿no? Y en una zona clara de convergencia y de resistencias. Entonces, un corto aquí sí tiene sentido, no te estoy diciendo que lo tomes, ¿eh? No, no, yo en este canal y en el curso yo no doy ni señales ni pretendo, ¿no? Desde luego lo que tú hagas lo haces bajo tu propio, ¿cómo se dice? Bueno, bajo tu propio riesgo, ¿no? Tomando, yo desde luego no quiero ser quien o no soy nadie para decirte qué operaciones tienes que tomar, ¿no? Pero bueno, pues tomar aquí un corto tendría sentido y si se va para arriba, bueno, pues el riesgo es pequeño en todo caso, ¿no? Pero sí que es una zona de posible descarga del precio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual el precio decide irse rápidamente hasta esta zona de resistencia y descargar desde allí o no, ¿no? No lo sabemos, pero desde luego la zona en la que estamos ahora mismo a 11 de noviembre de 2019 es una zona de cortos bastante clara. Aunque le está costando, ¿eh? Fíjate que el impulso, ¿no? Desde el mes de octubre alcista sin ningún tipo de dudas y le está costando mucho si quiere hacer un retroceso, ¿no? Así que le está costando, pero desde luego eso no quiere decir para qué. No quiere decir nada para que cuando empiece el precio a caer lo haga de forma rápida, ¿no? Bueno, en esa situación está el DAX. Veremos la semana que viene si podemos decir que esta zona se ha roto al alza o, bueno, o seguimos ahí en esa misma zona. Desde luego esta situación se puede mantener durante toda la semana en el precio y, bueno, podríamos decir lo mismo dentro de unos días, ¿no? Si el precio no se mueve al alza ni a la baja, desde luego que podríamos seguir esperando esa descarga de precio o esa ruptura, ¿no? De momento estamos en una zona clave y se podría mantener durante unos días. Para mí los dos, bueno, los dos niveles ya los he dicho, ¿no? Los dos niveles claros de esta descarga serían, sin duda, el 12.500 y quizás a final de año, principio del año que viene, esta zona del 11.800, 11.900, 12.000 quizás, ¿no? Pero bueno, esta zona parece bastante relevante, ¿no? Y ahí además ya estaríamos entrando en ruptura de los últimos mínimos, ¿no? Si se rompe esta zona, pues tendríamos evidentemente los siguientes mínimos relevantes aquí. Y ahí estaríamos hablando de una inversión de tendencia en un gráfico diario o a nivel anual o, desde luego, trimestral, ¿no? Si se rompiesen estos mínimos, pero bueno, evidentemente estamos muy lejos, ¿no? Y si se va para arriba, pues podríamos buscar máximos, como digo. El DAO dependerá mucho lo que haga DAX, sin duda, del movimiento que haga el DAO en los próximos días o semanas. Y el DAO continúa imparable, ¿no? Continúa con una tendencia alcista muy clara en gráfico diario o de cuatro horas, como quieras. Y bueno, mientras no se rompa esta tendencia representada por esta directriz tan clara, bueno, pues no muestra síntomas de debilidad, ¿no? En ningún caso, ¿no? Evidentemente aquí podemos marcar una zona, esta, bastante clave, que lo que nos haría pensar es que quizás la situación se puede mantener, como hablaba antes, durante al menos esta semana, ¿no? Antes de que, bueno, pues de que se impulse el precio de nuevo hacia arriba o en este punto se rompa este doble soporte, ¿no? Horizontal y diagonal y se busque, bueno, pues de nuevo el test a esta zona, que es una, bueno, una línea, una directriz de carácter anual, ¿no? Y que podría, bueno, anual o, bueno, anual o semestral, más bien, y que podría ser testada de nuevo, ¿no? Es, pues, es una, es un soporte clarísimo, ¿no? Fíjate, uno, dos, tres y cuatro test súper claros a esta zona de soporte, además en, con, con caídas verticales, con sell-offs clarísimos para luego comenzar de nuevo a comprar, ¿no? Bueno, pues desde luego podría ser una zona muy importante que habría, que se podría testar, quizás, hombre, a final de año yo lo vería, sería una hecatombe, ¿no? Si cayese hasta ahí, pero desde luego a comienzos del año que viene aquí hay una zona también muy importante que sí que puede ser objetivo de caer a final de año, que es esta. No sé por qué me está hoy el ordenador, me está tonteando un poquito, ¿eh? Igual le tengo que, que dejar descansar un poco porque lleva un tuto el pobre, que no tiene que ser sano. Pero bueno, esta zona desde luego también es muy relevante y veremos, bueno, pues, otra, la posible llegada a esta zona que sí que se podría dar con relativa rapidez si el precio rompe, rompe esta zona de soporte, doble soporte y como digo, además, iría de la mano con la posible caída en DAX, ¿no? Estoy hablando mucho de caídas y luego puede que no se den, ¿eh? Insisto que yo no anticipo que vaya a haber ni una caída ni una continuación de la tendencia, desde luego, ¿no? Simplemente, bueno, pues, hablo de posibles zonas que se podrían romper para ver una caída que desde luego en el DAO no se me ocurriría tomar un corto así como te he dicho que en el DAX es una buena zona, ¿no? Aquí no, aquí no. Y, bueno, quizás me dirás, ¿no? Bueno, pues entonces, por correlación, ¿no? En el DAX debería esperar, bueno, pues quizás sí, ¿no? Pero desde luego el DAO no está para nada no muestra ningún síntoma de debilidad, ¿no? Para nada, ni mucho menos, los mínimos son cada vez más altos y, bueno, pues, no, pues veremos la situación, ¿no? ¿Qué más? El euro, yo en el euro dólar tengo un corto desde aquí. Este es el futuro del euro, ¿vale? Yo tengo el corto en el euro dólar, en IGE, en el broker de CFDES. Pero, bueno, aquí hubo un fallo de máximos en un tercer intento de tocar este techo. O tercero, cuarto, si quieres, ¿no? Esta zona de resistencia, cuarto, si contamos aquí este. ¿Vale? Y aquí desde luego hay, bueno, el vídeo anterior que he subido hoy mismo, hace un rato, habla de eso, ¿no? Del fallo de máximos y fallo de mínimos, ¿no? Pues aquí hay un claro fallo de máximos. Imposibilidad de hacer aquí un nuevo máximo en esta tendencia que se daba desde hace, bueno, desde principios de octubre. Y en la ruptura de hasta aquí, bueno, pues aquí yo tomé el corto que luego me ratificó o me... El precio cayó con mucha rapidez. Y luego aquí yo saqué una parte en este suelo y luego el precio siguió cayendo. Ahora desde luego que estoy esperando para sacar la segunda parte pues la proyección, ¿no? De este doble techo. Si la puedo coger. Ya digo que el ordenador hoy me está volviendo un poco loco, ¿no? A ver si puedo coger. Ya por orgullo, ¿no? Ya por orgullo, ¿eh? Pues es que no me está... Te parecería imposible, pero es que no me está dejando. No me está dejando. A ver. No me está dejando. Pero bueno, la cuestión es que por aquí abajo yo tengo esta operación aún abierta y además tiene aquí este mínimo. Este mínimo. Y por aquí abajo, pues la sacaré, ¿no? Por aquí abajo. Cuando se teste esta zona de aquí. Si no la ha cerrado, porque ya la he visto hace un momento que estaba la operación abierta, pero si no la ha cerrado es por muy poco. Porque yo tenía puesto aquí mi profit. Pero bueno, más o menos la proyección del doble techo y con un mínimo relevante que me parecía ese, ¿no? Pero en cualquier caso, en cualquier caso, bueno, pues se ha roto claramente esta tendencia alcista que llevaba en los últimos meses o en los últimos... Sí, dos meses, ¿no? Quizás el euro con este fallo de mínimos aquí, repasando el... Te recomiendo que repases el vídeo, ¿no? De fallo de máximos y mínimos si no lo has hecho aquí en el canal. Este fallo de mínimos nuevamente. Ruptura de la directriz, la más pequeña y ruptura del último máximo, que era este. Que era este. Vale, pues tendencia alcista. Yo la tomé más adelante, el largo, en la ruptura de esta gran tendencia, de esta gran directriz. Y después, pues aquí, pues se rompe claramente. Hay fallo de máximos, hay ruptura de la directriz y hay ruptura de estos mínimos. Y claramente, pues cambia la tendencia del euro, ¿no? Vamos a ver, no sé si quizás... Bueno, esta es una primera parada clara y si no, pues quizás vuelva a buscar los mínimos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Puede ser una buena zona. Una buena zona de llegada. Esta directriz la podríamos poner así. Y bueno, podría ser una zona de convergencia quizás. De nuevo. En cualquier caso, ahí está. En esa situación el euro. Tampoco puedo decir mucho más, ¿no? Pues que la tendencia es clara bajista y que podríamos ver estos mínimos de nuevo testados. Y si no... Y si no... Si se ha testado este mínimo de aquí, bueno, pues habría que tener en cuenta de esta zona y ruptura para de nuevo pensar en largos, ¿no? Bueno, pues esa es la situación del euro. Voy a dibujar esto así para que se vea más claro. Vale. Vale, nada más. No quiero dar más vueltas hoy. Bitcoin le he echado un ojo por la mañana y nos repuntaba un poquito para arriba, pero seguía en la zona esa de la que hablábamos hace un par de semanas. Saludos de Bruno, de mi perro. En la zona esa en la que hablábamos hace un par de semanas que, bueno, que se podría recargar un poquito. Pero mientras vaya repuntando hacia arriba, bueno, pues desde luego las compras son cada vez menos interesantes, ¿no? Si has entrado, pues perfecto. Pero ya tampoco interesa comprar mucho más caro, ¿no? Porque podría haber un test más abajo. No tengo aquí el gráfico ahora mismo. Simplemente era hacer ese comentario. Nada más, como siempre, espero que esto sirva a quien lo esté viendo. Y de hecho, aunque no lo veas en directo, aunque no estés, aunque hayan pasado unos días, semanas o meses, quizás desde cuando lo estoy grabando, yo creo que a mucha gente que quizás está empezando, ¿no? Pues puede servirle, ¿no? Para aprender a trazar o hacer un análisis básico. Ya ves que yo tampoco me complico mucho la vida, ¿no? Un análisis básico de los principales gráficos. Hablamos en los comentarios. Si tienes cualquier duda, consulta o si tienes alguna idea sobre lo que pueda hacer cualquier tipo de índice o divisa, esta próxima semana me lo cuentas en los comentarios. Y será un gusto hablar contigo. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto, como siempre, Mitrading. Nos vemos en la página web mitrading.es y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis una feliz semana.